Mi nombre es Paola Rubi y vamos a cantar Mil Rosas de la Oreja de Van Gogh. Y los chiles que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisa el pop de silencio. Te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si muy tonto soy así. Ya me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelve a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice que tiene. Ay, sí. Escapando una noche de un bostezo de sol, me pediste que te diera un beso. Con lo baratos que salen, mi amor, que te cuesta callarme con uno de esos. Fueron seis meses y me dijiste adiós. Un placer coincidir en esta vida. Allí me quedé en una mano y en otra excusas que ni tú entendías. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelve a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta estoy así. Y es que empiezo a pensar que el verdadero amor es tan solo el primero. Y es que empiezo a sospechar que los demás solo son para olvidar. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelve a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí.